Mereza para americanos Hace tiempo que yo no venía A visitar este pueblo dominicano Pero hoy se ha llegado el día Y a mi padre besarle la mano Y a mi padre besarle la mano Hace tiempo que yo no venía A visitar este pueblo de La Vega Pero hoy se ha llegado el día Y a mi padre besarle mis penes Y a mi padre besarle mis penes Y a mi padre besarle mis penes Y le puse a negro todo el tío Lalo Y a Lorenzo Payado Tengo un picachivo ¿Dónde estaba picachivo? El viejo puro muchacho Italia Hay hielo bueno Mabito Ajuntado Hasta el macho Yo tengo orgullo de dominicano Yo tengo orgullo de dominicano Y por mi quisqueya levanto la mano Y por mi quisqueya levanto la mano Ya tengo que ver Y por mi quisqueya levanto la mano Y por mi quisqueya levanto la mano Ajuntad ¡Nuevo! ¡De buen obra! Y se te lloran, que no dejan, y se te lloran, que no dejan, y ve que se vive en Dominicana, y ve que se vive en Dominicana. ¡Nuevo! ¡Nevo! ... ... ... ¡Nuevo italiano, venenado! No, no, no. Música 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 Música